Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. ¿Quieren saludarme? Pues vamos a saludar. ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 ¿Qué le dijo? ¡Sale del hospital! ¡Voy a hacer mi enfermedad cáncer para venir a verte y que saliera del hospital! ¡Bien! 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 Sigue haciéndolo. ¡Gracias! ¡Corre! ¡P rapidísimo! Y gracias. No podía quedarme tanto tiempo, pero sí me tomé fotos con todo. Gracias a ustedes que vienen a apoyar a uno. Un saludo para mi cama. Saludos. Que abrazo, Michoana. Estoy en la casa. Yo también soy de Michoana. Yo también soy de Michoana. Sí, de Michoana. Saludos a Miguel, ¿qué quieren? Los que están trabajando. ¿Qué? 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 Lo que pasa es que el calorón que está haciendo ando bien manchado. Ay, ¿por qué es eso? En tu mano. Ok, señores, necesito que se muevan para un lado, por favor. Yo no te apasiona y yo no puedo hacer eso. Ah, sí. Bueno, es que las vamos a tomar, no las vamos a tomar. No, no, no. No, no. Mira, ahorita se ponen en la sombrita, allá abajo de la rueda. Yo no subo ahorita como una hora. Yo hablo luego de atrás. Acabo de tocar y hago la línea de todo, seguro. Yo no puedo. 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 Pero si ellos no dejan algo, no puedo. No. No. Ah, pero ahora sí que también es grande. ¿Qué? Dejame. 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 Sí, sí, sí. Dejame. Dejame. Dejame que se corren un poco. ¿Quién de entrar? Dejame. 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 les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo y